hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos al canal del holandés errante hoy tutorial de graveyard keeper que tutorial pues como hacer pegamento pegamento paque holandés que vas a pegar en graveyard keeper pues no voy a pegar nada pero el pegamento nos va a servir para hacer una inyección para mejorar las características de los cuerpos que llegan a la morgue si habéis escuchado bien pero eso ya lo explicaré no tutorial hoy os voy a enseñar cómo se hace pegamento porque para hacer pegamento necesitamos pues polvo curativo solución vital y extracto caótico y todo eso lo sacamos de diferentes componentes y hoy os voy a explicar cómo hacerlo a ver que necesitamos pues necesitamos vamos a necesitar calabazas vamos a necesitar repollo vamos a necesitar residuos agrícolas vamos a necesitar cerebros que no tengo voy a conseguirlo pero no lo tengo podríamos flor amarilla gusanos mariposas polillas por todas esas cosas ya sabéis que las polillas y las mariposas las podemos encontrar por la noche por ejemplo en las planticas yo me voy aquí digo hay miras y planticas aquí qué graciosas son pues yo saco y no me coge nada 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 a ver pero dijo y polilla bueno las polillas salen por la noche las mariposas salen por el día y amarillas y naranjas unas cuantas para que lo veáis a ver si me sale algo más un bichillo más nada nada ni más bichillos bueno bueno pues lo dicho mariposa polillas etc 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 nos vamos a nuestro laboratorio debajo de la iglesia que nos va a permitir pues hacer todas nuestras movidas y fijaos fijaos en esto polilla desde fabricar y me hace mi extracto caótico también puede utilizar mariposas pero bueno no tengo y para conseguir la solución solución en la batidora de mano podemos utilizar o flores amarillas o puedo utilizar también larvas de gusano o cerebros da igual todos los creéis vamos a utilizar una 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 alarma y me dan dos vamos a utilizar una flor amarilla a ver cuántas me da me ha dado o datos vale muy bien que más que más que más necesitamos pues para hacer el polvo curativo necesitamos irnos aquí al molino de alquimia y aquí tenemos varias opciones tenemos calabaza repollo o residuos agrícolas el residuo agrícola creo que nos va a dar dos polvos curativos vale eso está bien el repollo el repollo nos va a dar algo más creo que nos va a dar 33 muy bien pero amigos míos la calabaza la calabaza nos va a dar mucho más pero que nos va a dar 65 fijaos una vez que tenemos eso todos esos nos vamos a la mesa de alquimia 2 y seleccionamos primero polvo curativo segundo solución vital y tercero extracto caótico todo esto nos va a dar pegamento pero no lo puedo utilizar porque no me cabe así que voy a meter un montón de cosas que tengo por aquí a ver no eso no eso tenía que entrar ahí no sé lo que he metido ahí que no debía entrar y fijaos que ya tengo aquí mi pegamento pegamento se usa el banco de zombi alquímico para zombies y mesa de alquimia 2 y ya está ahí está simplemente y en mente ya tenemos nuestro pegamento que nos va a servir pues en un tutorial más adelante pues para cambiar y modificar las características de los cadáveres que entran en la morgue y nada más espero que os haya gustado este pequeño tutorial que me dejéis un like que os suscribáis que me dejéis comentarios y pregúntame lo que queráis sobre guitar keeper o sobre otro juego y nada más un abrazo muy grande y hasta el próximo tutorial bye bye